La Comisión de Crimen de Chicago, la misma que en su momento declaró al Chapo Guzmán como el enemigo público número uno de la ciudad, presentó la actualización de libros sobre pandillas, en el que dice que en Chicago hay 59 bandas activas con 2.400 facciones y más de 100.000 miembros en la ciudad y suburbios, lo que la convierte en la ciudad con más pandillas en Estados Unidos. Más de mil fotos de los que están en las pandillas y qué bandillas andan y con qué están haciendo, qué negocios están haciendo, qué controlan. En la publicación se destaca cómo las pandillas ahora usan las redes sociales para actos delictivos y contiene códigos para descifrar conversaciones en línea para saber cuándo planifican ataques contra la policía, la venta de droga o lamentan la muerte de alguno de sus miembros. Tenemos unos policías detectivos contra las gangas que buscan los social media, pero es bien difícil, como te dices, si tú no estás todo el día en el Facebook, en el Twitter, esa es una información que se puede perder. La Comisión de Crimen de Chicago busca que este nuevo libro sobre pandillas sea distribuido como material educativo en escuelas y bibliotecas de la ciudad, sin embargo, algunos no están de acuerdo con esta iniciativa. La Comisión de Crimen de Chicago dice que el libro también contiene recursos de cómo alguien que quiere salirse de una pandilla puede obtener ayuda, pero este activista comunitario y policía tiene otra sugerencia. Yo digo que un buen libro sería, aquí está un libro de las becas que existen para tu futuro, este es un libro para los trabajos que existen, para que tú puedas trabajar, para que puedas tener un techo, las viviendas, los recursos, los apoyos, esos son los libros que nos interesan y que tenemos que traer en las escuelas. En Chicago, Viviana Ávila, Univision.